He analizado que cuando a uno lo amenaza una persona y va uno a las autoridades para que lo protejan y no lo quieran atender, se siente uno desprotegido. Entonces vine aquí a Enlace 10 para que me protegieran ellos porque es la única entidad que hay que atiende a los que están fracasados. Tengo un lote de terreno y lo pienso trabajar y entonces quieren quitarme lo que a la brava y a la brava tampoco sirve porque yo muero pero soy hombre como son los demás. Ese lote está en el botadero viejo frente al ferrocarril de aquí de San Silvestre para adentro.